La batea Mira la batea como se menea Como se menea el agua en la batea Mira la batea como se menea Como se menea el agua en la batea Como mueve su cintura Que barbaridad Eso si que esa grosura Que preciosidad Ay su cintura Que da figura Ay como mueve la cintura de la barba Mueve la batea Mueve la batea Como se menea Como se menea el agua en la batea Como mueve su cintura Que barbaridad Eso si que esa grosura Que preciosidad Ay su cintura Que da figura Ay como mueve la cintura de la barba Mueve la batea Mueve la batea Mueve la batea La batea Oye se menea Si si la batea Oye se menea Que esa es el saborcito Que esa es el saborcito Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Eso 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 Así Así Y como lo baila Cayucan Eso Eso Milloluta Eso movimiento Milloluta eso A A A A A Andele Al de los terros ademados Fratero 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 A A A A A A A A A Serato sano A A Que bueno Que bueno La batea Oye se menea Si si La batea Oye se menea La batea Oye se menea Si si La batea Oye se menea Hey Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Corre, correo las calles De noche por la ciudad Y veo pasar una güeyera llena de bolas que rica está No trato de engañar a nadie Solo digo lo que vi Ese muy atrevido se le acercó y le digo así Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Solo uno te voy a dar Paco recorrió las calles De noche por la ciudad Y vio pasar una espina llena de bolas Que riqueza No trato de engañar a nadie Solo digo lo que vi Que ese muy atrevido se le acercó Y le digo así Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar ¿Qué pasó? El rey del sol Otra vez, otra vez Eso Baja y tico, baja y tico Así, 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 así El rey del sumo Me voy a dar un desgraciado beso Me voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Me voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Me voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar La plaza de Le Bonito, mi rey eso Ahí lo tienes, ahí lo tienes Es el único Rey de saboreso El de los tiempos sagrados Para que lo valga y en casita eso Su majestad El de los tiempos sagrados Frontera, frontera para ti Eh, eh Me voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Me voy a dar un desgraciado beso Me voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar ¿Ya te cansaron? Vamos acelerando el plazito Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos gozando, seguimos gozando Rum pum pum, mi trontera, para el mundo, el único Reina el chumbo Me pides camarones y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, donde voy es al agua, para ponerme a pescar Si señor, camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y colita Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con pago el rey de sabor Hey, hey Para los días, así, así, hey Cuando estamos a la mañana, llevo mi botella y ron, también llamo mi guitarra, para heredar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a hacer el agua, para ponerme a pescar Si señor, camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y colita Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con pago el rey de sabor Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y colita Bailo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te voy Camarón, pelo, tú quieres Compa, con el rey del sabor Y es el único Con el swing Pero a cruzar Eje, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Así, 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 así Eje Ahí está, ahí está Lástale bonita, mi rey Llegó Y es Frontera, frontera, bueno, tío, eso Baila y goza, eso Así, 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 así Así lo bueno de los familias grandes El millonudo de la cruz Y llegó Otra, uy Allá para el treno ciclón ¿Cómo te recuerdo, hombre? Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, te quieres Con salsita y doli Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres Compa, con el rey del sabor ¡Eh! Se vale aplaudir, muchachos Que bonito, lo estamos bailando Lo estamos bailando Enhorabuena